Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Tijuana Clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 11. El partido entre el Santos Laguna y Tijuana está programado para que se lleve a cabo este domingo 12 de marzo del 2023 a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho encuentro será el séptimo de los nueve duelos que siempre se disputan en cada jornada del torneo Clausura 2023. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Corona, también conocido como Territorio Santos Modelo, Casa de los Guerreros. Sumado a lo ya mencionado, el juego será el segundo de los cuatro partidos que se tienen programados para ese día, por lo que podría decirse que será el encargado de inaugurar las acciones de dicha fecha. Sin embargo, podría haberse afectado por el rating, pues a esa misma hora también se disputa el Pachuca vs. Monterrey. El duelo pinta para ser de los más parejos del fin de semana, pues ambos equipos llegan en circunstancias parecidas. Y el ejemplo de eso se puede ver en la tabla de posiciones, donde los Guerreros son octavo lugar con 12 puntos, mientras que Solos es noveno con 11 unidades, por lo que un triunfo para cualquiera de los dos podría representar mucho. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la Casa del Dolor para ver el cruce entre los dirigidos por Eduardo Fentanes y los de Miguel Herrera podrán seguir el minuto a minuto a través de la señal de TUD. El duelo se podrá ver de forma exclusiva a través de la señal de VIX y la plataforma de streaming de TUD, y que ha causado mucha controversia entre los aficionados. Por lo tanto, aquellas personas que no cuenten con dicho servicio no podrán ver el duelo. Ni los que tengan TV de paga podrán hacerlo, pues tampoco será transmitido en esas opciones, por lo que los canales de paga de dicha cadena han quedado inservibles en esta ocasión. Eso incluye el canal de aficionados. Posibles alineaciones. Santos es un misterio, y los solos están mejorando con el piojo. Creemos que para este partido Tijuana va a sorprender y ganará su primer encuentro de visita en el torneo, cosa que le ayudará a subir más en la tabla. Eso sí, no será un duelo fácil. Será un gol solamente lo que veremos en el TSM. Santos volverá a perder en casa y esto le pondrá mucha presión a Fentanes.